Desde arriba todo duele, sube, desapareces, nada más y nada más, sube, desapareces, nada más y nada más, sube. Desapareces, nada más y nada más, sube, 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 desapareces, nada más, sube, desapareces, nada más y nada más, sube, desapareces, nada más y nada más, sube, desapareces, nada más, sube, desapareces, nada más y nada más, sube, desapareces, nada más, sube, desapareces, nada más, sube, desapareces, nada más, sube, 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 nada más Desapareces, nada más y 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 nada más Gracias Bienvenidos Muchísimas gracias por estar aquí